Después de una gran expectativa, la marca japonesa develó oficialmente al mundo la sexta generación de la exitosa Toyota Forerunner, un modelo que en su generación anterior estuvo vigente durante 15 años en el mercado sin mayores cambios, así que la evolución de este icónico modelo es importante en todos sus aspectos. Tal como era de esperarse comparten muchos elementos mecánicos y tecnológicos con la nueva Tacoma, la pick-up mediana que se renovó recientemente en Norteamérica y aunque visualmente puede tener algunas similitudes, los rasgos de la totalmente nueva Toyota Forerunner son más elegantes y muestran una evolución respecto a su predecesora. De entrada llama la atención el diseño o la forma de la ventana posterior que va hasta el borde del techo, un detalle que evoca los modelos de primera generación de la Forerunner. Otro detalle es que el panorámico posterior se abre de forma independiente a la compuerta, reafirmando su carácter aventurero. Ahora, hablando de su estructura y tal como los más recientes modelos todoterreno de Toyota, este SUV está construido sobre la nueva plataforma TNGA-F, la cual consiste en un chasis independiente en acero de alta resistencia y algunas piezas en aluminio en la carrocería. Esto ayuda a disminuir el peso y mejorar la rigidez, tal como ya lo hizo Toyota con la nueva Land Cruiser 250 o Prado para nuestros mercados, así como otros SUVs de la compañía que usan esta configuración de chasis independiente. Al menos en Estados Unidos, la marca japonesa anunció que la gama de la nueva Forerunner contempla múltiples versiones como lo pueden ser la SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Offroad, TRD Offroad Premium, Limited, Platinum, Trailhunter y TRD Pro, la cual será la versión más extrema de toda la gama. Cada una tiene elementos característicos que las distinguen entre sí, como parrillas, molduras, rines o llantas para darle un aspecto más elegante o todoterreno según el perfil. Pasando a la cabina, la nueva Toyota Forerunner sigue las tendencias de la marca japonesa en cuestión de acabados, diseño y ergonomía. Esta nueva generación cuenta ahora con una pantalla táctil de 8 pulgadas de serie, además de otra pantalla de 7 pulgadas para el computador de a bordo, pero según la versión podrá tener una pantalla de hasta 14 pulgadas combinada con un panel de instrumento digital de 12,3 pulgadas con Head-Up Display. Por supuesto, en esta nueva generación no faltará la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador por inducción para smartphones y puertos USB tipo A y tipo C. A su vez, la suite de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense 3.0 estará presente de serie con asistencias como el frenado automático de emergencia, detección de peatones, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales de tráfico y luces altas automáticas, entre otras. Todo este paquete hace que la nueva Forerunner sea más cómoda de manejar y segura en todo tipo de terrenos que su predecesora. Además, que adopta otras asistencias de manejo y tecnologías ya estrenadas en la nueva Tacoma y en la Land Cruiser 250 o Prado para nuestro mercado. Y con respecto al nivel de materiales y terminaciones, algunas versiones podrán venir con cojinería en cuero y un lujoso acabado interior, además de sillas con función con calefacción y ventilación o el nuevo nivel de refinamiento típico de la nueva generación de Toyota. Ya en cuanto a la mecánica y los motores, la nueva generación de la Toyota Forerunner también llega con grandes cambios. Los actuales motores V6 y las cajas de cinco cambios serán cosa del pasado, pues la versión base de la nueva Forerunner ahora traerá un motor turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros optimizado para entregar 278 caballos de potencia y 430 Nm de torque, el cual iría combinado con una caja automática de ocho cambios con tracción 4x2 o 4x4 según la versión. Pero la joya de la corona es el sistema de motorización híbrido I4 Max, el cual agrega una batería de 1,9 kWh de capacidad y un motor eléctrico que genera 48 caballos adicionales. En total, el rendimiento combinado será de 326 caballos de potencia y 630 Nm de torque. A esto se suman varios sistemas de tracción 4x4, ya sean part-time o full-time según el motor, junto con un diferencial de deslizamiento limitado, control de tracción a track y la posibilidad de desconectar la barra delantera. Además, según la versión, podría incluir los nuevos desarrollos tecnológicos como el monitor multiterreno con visión de 360 grados, los modos de manejo multi-terrain select, el famoso crowd control y la función de conducción proactiva. Esta última se apoya en el control de crucero adaptativo, combinando la cámara y los radares para configurar una intervención más avanzada en el frenado, la aceleración y hasta la dirección en curvas leves. Así entonces, la marca japonesa anunció que la Toyota Forerunner de sexta generación espera estar lista para salir a la venta en Norteamérica a finales del 2024, un modelo que se renovó por completo y que completa la nueva generación de todo el portafolio de Suisse de la casa japonesa en los mercados occidentales. Seguramente también veremos este todoterreno en Colombia y en otros países de la región más adelante, aunque esto sería por allá en el año 2025, después de iniciar su comercialización en sus mercados más importantes. El precio por ahora no está establecido. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Toyota Forerunner 2025? Como siempre, déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, sociales, además de darle like y compartir nuestros contenidos.